No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te juro que te vas a arrepentir hasta de haber nacido. Entiendo por qué me amenaza, pero no espere a que me disculpe porque actué de acuerdo a mi conciencia. No podía permitir que usted siguiera con sus planes para quitarle la soledad a don Feliciano. ¿Y tú crees que testificando contra mí vas a impedirlo? ¿Tú crees que por el solo hecho de haber ido a declarar que estuviese trabajando en esa mina bajo mis órdenes Ya todo este asunto quedó solucionado para el viejo loco ese de Feliciano. Yo no mentí. Es cierto que obedecía a órdenes suyas y por lo tanto sí hubo un mal manejo de fondos. Fue culpa suya y no de don Feliciano porque en esa época él no estaba en la mina. No sabes en la que te acabas de meter. Estoy preparada, señora. De sobra se sabe que usted es una mujer muy dura y capaz de llevar sus amenazas hasta las últimas consecuencias. Te repito lo que le digo a todo el mundo cuando me escupen eso en la cara. Por eso estoy donde estoy. Por eso el nombre de Emilia Santillana pesa tanto aquí. Eso es verdad. Por eso usted es una persona tan sola y tan odiada hasta por su propia hija. ¡Acállate! Eso es otro defecto suyo. No soporta que le digan sus verdades a la casa. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí, Ángela! Y por ningún motivo si tu curra vuelve a poner un solo pie en esta casa. Y por supuesto mucho menos en mi negocio. ¡Maldita la hora en que acepte a darte trabajo y permitir que te acercaras tanto a mí! ¡¿Qué esperas?! ¡Lárgate! No se preocupe. En este momento recojo mis cosas para irme. Tus cosas ya están empacadas. Y por supuesto que las de la señora esa que te acompaña también. ¡Clara! ¿A quién estoy, doña Emilia? Pon esas maletas en la calle. Y asegúrate muy bien que te regresen las llaves de la casa. Sí, señora. Señorita Ángela, a mí me da mucha pena todo esto. Era algo que iba a pasar tarde o temprano. Vámonos. Yo tampoco quiero seguir un minuto más aquí. ¡Gracias!